De una manera más ágil, entérese de los hechos que son noticia en el legislativo. En Podcast Voces del Senado. En la Cámara de Representantes fue erradicado el proyecto de ley del senador Efraín Cepeda para sancionar operadores de telefonía móvil que incurran en abusos contra personas que hayan contratado servicios con la empresa. Más información con la periodista Elfie Galeano. Las sanciones irían de los 20.000 a los 100.000 salarios mínimos legales vigentes y en la modalidad de prepago y pospago. El autor del proyecto, senador Efraín Cepeda, del Partido Conservador, explicó que a través de sus redes sociales ha recibido múltiples quejas de los ciudadanos que han sufrido todo tipo de abusos sin encontrar solución. Acabamos de erradicar con múltiples firmas un proyecto de ley que tiene que ver con ponerle coto a los abusos de los operadores de telefonía celular. Son muchas las quejas que se reciben a través de las redes sociales. Son muchos los abusos que estoy seguro que ustedes, honorables representantes, también han sufrido. En mis redes sociales y al consultar a los colombianos, se habla de cambiar los términos contractuales sin consentimiento. El senador manifestó de igual forma que las empresas tienen cláusulas abusivas y cobro de servicios no autorizados, lo cual hace que las sanciones sean ejemplarizantes. Para instaurar el servicio solo se requiere una llamada, pero para cancelarlo se requieren muchos meses y casi nunca se logra. Hay violación de la vias data, hay cláusulas abusivas, hay cobros de servicios no solicitados, de manera que ello será sancionado porque hoy las sanciones son tan benignas que los operadores de telefonía celular se burlan de ellos. Iremos de los 20.000 salarios mínimos a los 100.000 salarios mínimos. El senador fue muy enfático al afirmar que las sanciones que hoy existen son tan benignas que los operadores se burlan de ellas y que, de ser aprobado el proyecto, las empresas tendrán que pagar las multas correspondientes. En POPCAS, Voces del Senado, El Figaleano.